Vamos a echar bien High five Consejo del día Come bien y no te hagas la paja Porque sino te quedas como este hijo de puto Pisa! Pásame la emergencia! Ahí voy! Oe! La más grande, idiota! a la una a las dos y el diablo y para el coño el pipo y como lo hizo vamos a jugar a la villa tú sabes por qué yo no me como a mi ex porque no como porquería pero envidiosa agárrense los putazos agárrense los putazos agárrense los putazos tomar agárrense viejo mierda azaroso el diablo buen desgraciado hijo de tu mayita madre hijo de la semilla azaroso el diablo venga aquí que tengo aquí talla y medio hijo de la gran puta 40 años de hecho esta bicicleta que la compré en internet porque voy a comenzar a ponerme a dieta y hacer ejercicio para estar más fitness pero estamos esperando visitas no no es el desayuno para ti no es que yo te vi durmiendo con hambre y quise alimentarte baby como tú sabes que una gente tiene hambre cuando está durmiendo ya yo no te dije que estoy a dieta vamos a jugar al globo un saludo para esa que presume a su novio y soy yo que me lo como pero envidiosa si tú quieres comer aquí tienes que invertir para las uñas en cabello y poderme vestir si no puedes con eso arranca pues de aquí antes era huevona pero ahora ya perdí pendiente perro caliente no traje la gorra pero si papá hey mamá hey ay niñé no 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 ay 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 Casi me ahogo Mija como se llaman los animales que comen hierbas Marihuanas Mija como se llaman los animales que comen hierbas Mija como se llaman los animales que comen hierbas Mija como se llaman los animales que comen hierbas Mija como se llaman los animales que comen hierbas Mija como se llaman los animales que comen hierbas Mija como se llaman los animales que comen hierbas